La presidenta del DIF Chiapas, la señora Leticia Cuello de Velasco, destacó la importancia que tiene para el gobierno de Manuel Velasco Cuello impulsar políticas a favor de las mujeres. Por ello, refrendó su compromiso de apoyar a todas las chiapanecas a través de distintos programas que coadyuven a mejorar su calidad de vida. En este sentido, la presidenta del DIF Chiapas exhortó a las mujeres a que busquen información sobre los diversos programas sociales que otorga el gobierno del estado de Chiapas para impulsar su desarrollo en el ámbito público y privado. La pobreza y la falta de educación son los grandes enemigos de la mujer, no solamente de Chiapas, sino las de todo el mundo, de ahí la importancia de fomentar acciones a su favor, expresó Cuello de Velasco.